Compartiendo la secuencia de lo que introduje el domingo pasado, es una serie de enseñanzas Y honestamente estoy más emocionado por esta serie de enseñanzas Que casi de cualquier otra serie que me acuerde, de verdad Digo no porque hayan estado mal esas y estas bien, pero esta es algo que me está quemando en el corazón Y sé que estos próximos domingos Dios va a hacer cosas extraordinarias Así que de veras aprovecha, invita a alguien, está diseñado para que todos puedan venir Amigos, creyentes o no creyentes, quien sea, tráelo el domingo Dios va a hacer algo en su vida Dígale a su vecino el domingo Dios va a hacer algo en tu vida y en la vida de alguien que tú traigas Bueno Marcos 5 verso 35 La historia que vamos a leer solo para darte el contexto es que Jesús fue invitado por un hombre a orar por su hija que estaba enferma Al ir en el camino una mujer lo detuvo porque le jaló el manto y fue sanada Y Jesús dijo quien me tocó, recuerdan la historia, en fin En lo que se detuvo llegaron unos hombres a decirle lo siguiente al papá de la niña que estaba enferma Ojo verso 35 dice Todavía estaban hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo Jefe de la sinagoga para decirle tu hija ha muerto ¿Para qué sigues molestando al maestro? Es interesante que cuando algo parece muerto Todo a nuestro alrededor nos dice ¿Para qué sigues buscando a Jesús verdad? Dice ¿Para qué sigues molestando al maestro? Dice pero sin hacer caso de la noticia Eso me gusta mucho Jesús le dijo al jefe de la sinagoga No tengas miedo, cree nada más Dígale a su vecino así No tengas miedo, cree nada más Verso 37 dice No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacobo y Juan El hermano de Jacobo Y cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba Y daba grandes alaridos Entró y les dijo ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida Jesús siempre ve las cosas diferentes A como tú y yo las vemos ¿Verdad que sí? Dice verso 40 Pero entonces empezaron a burlarse de él Pero él los sacó a todos Y tomó consigo al padre y a la madre de la niña Y a los discípulos que estaban con él Y entró donde estaba la niña La niña Por cierto los burlones nunca pueden estar cerca de los milagros Paréntesis ¿Le gustó esa? Bueno, si no, no importa 41 dice La tomó de la mano y le dijo Talita cum Que significa niña A ti te digo levántate Y la niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar Dijo ante este hecho todos se llenaron de asombro Y él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido Y les mandó que le dieran de comer a la niña Vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra Gracias porque tú nos quieres hablar esta noche Pedimos que Jesús sea revelado a nosotros Y pedimos que lo que somos y lo que podemos y debemos hacer en Jesús También nos sea revelado esta noche Señor te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén Voy a hablar esta noche El tema del mensaje esta noche es Tres encuentros con la muerte Yo sé que parece título de película ¿verdad? O dicen este A lo mejor parece Esta semana que a lo mejor se te subió el muertito tres veces o no sé Este Pero no, no tiene que ver con eso Vamos a ver Bien que tiene que ver Pero ¿Cuántos? ¿Cuántos han estado En funerales acá? ¿Verdad? Hoy vamos a ver las veces que Jesús estuvo en funerales Y nosotros hemos estado en funerales Y la verdad es que es un tiempo muy difícil Para mí es muy complicado Yo no sé por qué si es mi personalidad o si simplemente a todos nos cuesta trabajo Pero para mí es complicado estar en funerales Siento 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 raro Siento el peso de De la inminente Este Lo que viene ¿Verdad? Del futuro inminente Imparable para todos nosotros Y de repente tengo miedo acerca de lo que me espera a mí O alguien que yo quiero Y son difíciles los funerales para mí Son difíciles porque en un funeral No encuentro las palabras adecuadas para consolar a alguien No encuentro las palabras suficientes para animar a alguien Es difícil estar en funerales Y hago mi mejor esfuerzo y confío en la gracia de Dios Pero es algo que la verdad todavía no he madurado en eso en el Señor No sé si algún día se pueda o no se pueda Pero a mí me cuesta trabajo Pero Jesús llegó a funerales Y a cada funeral al que Jesús llegaba Él arruinaba el funeral Porque llegaba Jesús al funeral Y el funeral se convertía en una fiesta Jesús llegaba al funeral y resucitaba a la persona muerta Y quiero hablarte de tres encuentros con la muerte que tuvo Jesús esta noche El primero es este y es la muerte en la casa Muerte en la casa Y yo sé que todos han experimentado en su vida algún tipo De muerte de algún conocido ser querido Pero estoy hablando de muerte en la casa también Cuando ocurren cosas que se mueren en la casa Se muere la armonía, se muere el gozo Se muere la esperanza Y cosas que se mueren en la casa Y Jesús llegó a la casa de Jairo Y estaba muerta la hija de Jairo Y lo que Jesús hizo fue hablarle a esta niña Y le dijo levántate A ti te digo niña levántate Y Jesús habló palabras de vida Y la niña resucitó Estás de acá esta noche Y sabes que tú y yo De repente encontramos tiempos de muerte en la casa Y lo que necesitamos Es que Jesús venga y hable Palabras de vida a nuestra casa Si tú no estás leyendo la Biblia Si tú no estás buscando la presencia de Dios Si tú no estás metiéndote en oración con Dios Tú no vas a poder escuchar lo que Él te quiere decir Necesitas meditar la palabra Tener palabras de vida Porque Dios quiere traer vida a tu casa Alguien diga amen a eso Ahora Jesús trae vida a esta niña en la casa Pero leíste lo que sigue después de esto Le dice, le agarra a la niña Y se la da a sus papás ¿Y qué le dice a los papás? Pónganla en un armario Y que todo mundo admire que está viva ¿Qué les dijo? Denle de comer Jesús la resucita Y los papás le dan de comer Tú y yo no resucitamos a nadie Jesús lo resucita Tú y yo no cambiamos la vida de nadie Jesús le cambia la vida a todo mundo Llegó un hombre hoy antes de la reunión Con un tumor en la garganta Casi no podía hablar Me pidió que orara por Él Me dice, mi amigo me dijo Que ustedes podían hacer mucho por mí Le dije, no, no puedo hacer yo nada por usted Nada El único que puede hacer algo por usted Es Jesucristo Y yo quiero presentarle a este Jesús Y quiero presentarle el poder que hay en Jesús Y quiero declararle quién es Jesús Y fue lo que hicimos Y me dice, nunca nadie me había hablado Palabras de esperanza Ni nunca había sentido lo que Hoy estoy sintiendo al orar junto con usted Pero no es Andrés Es Cristo Jesús Es la verdad de Jesús Es su palabra Es su poder Es su presencia Jesús es el que resucita vidas Jesús es el que resucita matrimonios Jesús es el que resucita jóvenes Jesús es el que resucita armonía Es el que resucita sueños Jesús trae vida a nuestros corazones Lo muerto vive en Jesús Alguien diga amén a eso Pero le da la niña a sus papás Y le dice, ustedes denle de comer Jesús la revive Los papás le dan de comer Quiero que entienda esto Jesús resucita gente Pero Él necesita que su iglesia Les dé de comer Porque muchas veces Vemos que hay gente Que recibe al Señor A lo mejor en un espacio más vida O a lo mejor aquí el domingo O en el trabajo O en la escuela O en la calle Compartiste con alguien Se dio la oportunidad De una conversación Lo que sea Y conocieron a Jesús ¿Verdad? Y ahí los dejas Ya Jesús lo revivió Tú y yo ¿Qué tenemos que hacer? Darles de comer Enseñarles a meterse en la palabra Darles palabras de aliento Animarlos a acercarse a la iglesia Gente que ama a Dios Que conoce a Dios Que habla de Dios Que conversa acerca de Jesús Que enseña la Biblia Tenemos que darles de comer Alguien diga amén a eso Un cristiano que no come O un creyente que no come Un seguidor de Jesús Que no come Se muere otra vez Imagínense que Jesús Resucita a la nena Y luego los papás No le dan nunca jamás de comer Porque están así Y no le dan de comer Porque están impresionados La niña se va a morir otra vez Jesús lo resucita La iglesia O sea si usted No es Porque alguna gente dice Lo voy a llevar a la iglesia Para que lo arreglen Lo voy a llevar Y cuando dicen iglesia Pensamos una de dos cosas Una de dos Pensamos El edificio O los líderes Que ahí trabajan Es cual es lo que pensamos Cuando hablamos de iglesia Es la foto mental Que tenemos Cuando hablamos de iglesia Esa no es la foto mental De Jesús Cuando piensa en la iglesia Cuando Jesús piensa en la iglesia Piensa en todos nosotros Entonces cuando digas Lo voy a llevar a la iglesia Lo voy a llevar a la iglesia O sea que aquí empezamos a entender Que es mi amistad Que le va a ayudar Es mi ánimo A juntos leer la palabra Que le va a ayudar Es mi inspiración Es mi Es mi Es mi inversión de tiempo En su vida Que le va a ayudar Yo soy la iglesia Que le tengo que dar de comer Y claro que lo voy a invitar A que escuche A los pastores Y que conviva Con otros cristianos Y que conozca la palabra Porque ahí me estoy alimentando Yo también quiero que Él también se alimente allí Pero también yo soy responsable Siendo la iglesia De alimentarlo Con mi amistad Con mi ánimo Con mi fe Con mi oración Con versículos Con la palabra ¿Alguien está acá Escuchando esta noche? Uno de los privilegios Más grandes Que tenemos Como seguidores de Jesús Es alimentar A los que Jesús resucitó ¿Cuánto les gustaría Estar en un funeral Y que resucite la persona? Algunos se morirían Nomás de ver eso Y tendríamos que hacer Un funeral para ti Te voy a decir algo Eso decimos Wow, eso sería espectacular Pero es igual de espectacular Cuando Jesús traslada Alguien del reino De las tinieblas A su luz admirable Es igual de espectacular Cuando la verdad De Jesús Y de su amor Y de su perdón Ilumina el corazón De alguien Y ya no viven En una prisión De pecado Sino que ahora Viven libres Para amar a Jesús Eso es igual De espectacular Y nosotros La iglesia Tenemos el gran Jesús nos resucita Y agarra a la persona Y nos dice Denle de comer ¿Está usted acá? Primer encuentro Con la muerte Resucita a la niña ¿Y qué hace con la niña? ¿Qué hace con la niña? Se la entrega A los papeles ¿Y qué les dice? Denle de comer Aliméntenla Ok Segundo encuentro Con la muerte Vamos a avanzar Lucas 7 Lucas 7 Verso 11 Dice Poco después Jesús En compañía De sus discípulos Y de una gran multitud Se dirigió A un pueblo Llamado Naín Cuando ya se acercaba A las puertas Del pueblo Vio que sacaban De ahí un muerto Hijo único De madre viuda Usted tiene que entender Que si una mujer Se quedaba viuda Y sin hijos Hombres Era una persona Destituida De la sociedad No tenía esperanza De tener una vida Este Digna De ninguna forma ¿Sí? Porque no tenía Ningún hombre En su vida Y solo el hombre Podía proveerle Una vida digna Entonces dice Que era una mujer Viuda Y su hijo Se murió Y dice Que la acompañaba Un grupo grande De la población Imagino que venían Llorando con ella Venían tratando De alentarla De animarla Y un montón De gente Nos puede animar Y nos puede Alentar Pero nadie Puede resucitar Más que Jesús Por eso Este Tú y yo Te digo No tenemos Las respuestas Tenemos a Jesús Jesús tiene Las respuestas Entonces Está acá Y dice Que al verla El Señor Se compadeció De ella Y le dijo No llores Entonces acercó Y tocó Imagínense Qué contrario Es Jesús A nuestra cultura ¿Verdad que sí? Todo mundo Porque allá Habían Escuche Yo he estudiado Esto Habían lo que Se llamaba Lamentadores Profesionales No le dije Los mentadores Dije Lamentadores Profesionales Gente que Lloraba Junto con Los de la familia Del muerto Para llorar Que se escuchara Hasta la otra ciudad El funeral De verdad Que era así Eran profesionales Les pagaban Para que fueran A llorar En su funeral O sea que aparte De comprar El lugar Donde tienes Que enterrar A tu ser querido Tienes que Pagar lana Para que lloren Contigo Así era Y había gente Que a eso Se dedicaba Entonces le estaba Siguiendo un montón De gente Todos llorando Todos en la tragedia Total Porque es una Tragedia Pero Jesús Llega y dice No llores Imagínense todos Que insensible Este tipo Que cuate Tan desconectado De la realidad No simplemente Que se ha conectado A otra realidad Dice No llores Y le dice Entonces se acercó Y tocó el féretro Y los que le llevaban Se detuvieron Y Jesús Les dijo Joven Te ordeno Que te levantes O sea ¿Quién es Este Jesús Que hasta Los muertos Lo pueden oír Le has hablado Un muerto Alguna vez Yo sí Sí En el funeral De mi abuelita Me acuerdo Que le decía Abuelita Te queremos Yo sé Que no estaba allí Pero para mí Fue algo Catártico Sé que te amamos Y te vamos a ver En el cielo Pero ella no le decía No me respondió No te oye Un muerto Yo sé que el humor Está medio gacho Medio pesado Pero sígame la onda Pero Jesús Le habla al muerto Y el muerto Dice ¿Qué decías Jesús? O sea Le escucha ¿Quién es este Jesús Al que sirves Que los muertos Lo oyen Y te preocupas De que no puedes Pagar la cuenta El próximo mes Y tienes a un Dios Que los muertos Bueno Yo no sé A quién le ministro Eso Pero tienes que Agarrar la onda No servimos A una Imagencita A una aparición No servimos A un cuate Que está en un Palo ahí colgado Servimos a un Dios vivo Que los muertos Lo oyen Y dice El verso 15 Que el muerto Se incorporó Y comenzó A hablar ¿Qué? ¿Qué me decías? O sea Yo me imagino Que así fue Sí Jesús ¿Qué pasó? Comenzó a hablar Y Jesús ¿Qué hizo en ese momento? Se lo entregó A su madre Qué tremendo No lo llevó A ponerlo En una plataforma A predicar O sea ¿Qué dice? Se lo entregó A su mamá ¿Qué hacen las mamás Con sus hijos? Yo te voy a cuidar Las mamás ¿Qué hacen las mamás Con los hijos? Cuidan ¿Es la naturaleza De una mamá? No hombre Una mamá Mis hijos de repente Se caen Yo digo Levántate ¿Qué te pasó? Párate No seas chillón Y mis hijos Se caen Y mis hijos Véngase con mamá ¿Verdad? Déjete agrandecir Porque las mamás Cuidan Ya estoy con mis hijos De repente en la casa Y ya es bien noche Y se me olvidó Que tenían que cenar Pero la mamá A cierta hora Sabe Tienen que O sea Porque la mamá ¿Qué hace? Cuida Entonces ¿Qué hizo Jesús Cuando resucitó Este cuate? Se lo dio A su mamá ¿Por qué? Porque la mamá Cuida Entonces Déjeme Hablo del segundo Encuentro con la muerte El primero Se lo entrega Para que la alimenten El segundo Se lo entrega Para que lo Cuiden Para que lo Amen Jesús Resucita A los muertos Pero la iglesia Tiene que Tiene que Amar A los Que Viven Entonces A ti Y a mí Nos toca Amarlos Cuidarlos Y esto No solo Es un ministerio De consolidación O unos cuantos Que son líderes Eso somos tú Y yo Cuando alguien Que conocemos Viene a Cristo Jesús Un amigo Conoce del Señor Y por la gracia De Dios Este año Será el año De mayor cosecha En vida abundante Veremos Veremos cientos De personas En los espacios En la iglesia En todo Gente vendrá Jesús Y tú tienes Que estar preparado Para alimentarlos Y amarlos Cuidarlos Porque Jesús Los resucita Pero tú Y yo Jesús Tú no puedes Hacer la parte De Jesús Y Jesús No va a hacer Tu parte Jesús No le dio De comer A la niña Y Jesús Tampoco Lo cuidó A este muchacho Se lo entregó A las personas Adecuadas Para hacerlo Y para eso Jesús Ha levantado Una iglesia En Morelia Para eso Jesús Ha levantado Una iglesia En México ¿Para qué? Para que a los Que Él resucita Y levanta Nosotros Los alimentemos Nosotros Los amemos Alguien diga Amén a eso Nosotros les ayudemos A crecer Es nuestro privilegio Es nuestra alegría Es nuestro mandato De parte de Dios Es nuestra responsabilidad Diga conmigo Jesús resucita Yo los alimento Diga Jesús resucita Yo los amo Y yo los cuido Denle un aplauso fuerte Al Señor Ahora vaya A otro encuentro Juan 11 Juan 11 Muerte en la casa Muerte en la calle Y muerte en la tumba Jesús resucita En la casa Resucita en la calle Y resucita En las tumbas También Y hay tumbas En las que están Muchos Metidos Tumbas Donde la gente Dice Ese cuate Ya no sale De las drogas Ese cuate Ya no sale De su problema Matrimonial Esa chava Ya no sale De su anorexia Están en tumbas Donde la gente Dice ya no salen De allí Y Jesús se encontró Con una persona En la tumba Se llamaba Lázaro Juan 11 Verso 38 Dice Conmovido una vez más Jesús se acercó Al sepulcro Era una cueva Cuya entrada Estaba tapada Con una piedra Muchos viven en cuevas Tapadas Les decía tumbas Sus vidas imposibles Tú no puedes sacar Alguien de la tumba Solo Jesús Lo puede sacar Tú puedes mostrarle A Jesús Puedes hablarle De Jesús Puedes orar Enseñarle a Jesús Darle las herramientas Para conocer a Jesús Pero solo las palabras De Jesús Sacan a alguien De la tumba Y dice así Entonces que Jesús Dijo quiten la piedra Podemos quitar la piedra Te decía Que le quitamos Les hablamos de Jesús Pero Jesús dice Que ordenó A Marta La del difunto Quitan la piedra Y dijo Señor Ya debe de oler mal Pues lleva cuatro días allí O sea no No quites la piedra Algunos dicen No levantes la piedra Vas a destapar la cloaca Y o vas a Levantas la piedra Y salen un montón De arañas Porque así Así pensamos A veces Dios Nos quiere usar Para alcanzar a alguien Y no queremos Levantar la piedra Tú no puedes levantar Al muerto A lo mejor el muerto Huele horrible Pero Dios quiere Que quites la piedra Si se quita la piedra Y luego verso 40 Dice No te dije que si crees Verás la gloria de Dios Verso 41 Entonces le quitaron la piedra Y Jesús alzando la vista Dijo Padre Te doy gracias Porque me has escuchado Ya sabía que siempre Me escuchas Pero lo dije Por la gente Que está aquí presente Para que crean Que tú me enviaste La oración En público Es importante Porque le dice A otros Que yo y Dios Tenemos una conversación Y cuando él la cumpla No solo yo Soy testigo De lo que pedí Un montón de otra gente Es testigo De lo que pedí Entonces verso 43 Dice Dicho esto Gritó con todas sus fuerzas Dijo Lázaro Que le dijo Sal fuera ¿Quién gritó? Jesús O la hermana Jesús Jesús lo resucita Y vemos en ese momento Que el muerto salió ¿Cómo que el muerto salió? Dijo Es que yo creo que Los autores de los evangelios Le costaba trabajo Explicar los milagros de Jesús Bueno es que El cuate que estaba vivo Que murió Que lo metió en la tumba Pero que luego Jesús le habló Y caminó Y que parece que estaba vivo Pero parecía muerto Y ¿Cómo lo escribo? Pues el muerto salió O sea porque está Y no queda Un muerto no camina Me explico Un muerto no sale Pero así es la mejor forma Que lo pueden explicar Dice El muerto salió Con vendas En las manos Y en los pies Y el rostro cubierto Con un sudario Fíjate lo que dijo Jesús ¿Qué hizo Jesús aquí? Quítenle las vendas Y déjenlo libre Dejen que se vaya Les dijo Jesús Aliméntenla Cuídalo Amalo Hazlo libre Quítale las vendas Alívialo Porque Quiero hablarle De corazón a corazón Unos minutos Algunos ven la iglesia Yo no digo que yo la veo así Pero algunos de afuera ven la iglesia Como un lugar Donde se te critica Donde se te juzga Si no haces bien las cosas Donde se tiene un concepto de ti Que si eres o no eres santo Que si la haces o no la haces Que si Y parece que algunos Se miran unos a otros De esta forma Eso no es quitar las vendas Eso es ponerle más vendas a la gente Nosotros tenemos que quitar Imagínate Lo que era para estos cuates Quitarle las vendas A un cuate Que ya había estado muerto Cuatro días Digo Él ya estaba vivo Pero a lo mejor Yo creo que todavía olían Sus vendas olían Porque él ya no olía Pero la ropa en la que estaba Durante cuatro días Tenía que haber olido Digo Te pones los mismos jeans Tres días seguidos Huelen Y estás vivo Ponte los mismos calzones Cuatro días seguidos Y estás vivo Ya captó ¿verdad? Ah ok Ahora este cuate Estaba con vendas Cuatro días Muerto Muerto ¿Sabes? Imagínense que bonito Era quitarle las vendas A este cuate Gloria al Señor Jesús ¿Verdad? Difícil No es No es Muy glamuroso Quitarle las vendas A un ex muerto ¿Cómo más le dices? Ya no es muerto No es muy glamuroso Quitarle las vendas A un ex muerto Pero es nuestro trabajo Pero es nuestro trabajo Es nuestro privilegio Es nuestro llamado Es quien somos Jesús lo resucita Nosotros los amamos Nosotros los alimentamos Y nosotros Los aliviamos Los hacemos Libres Les hablamos Con amor Les aceptamos Les animamos Alguien está acá No nos juzgamos Unos a otros Sino que quitamos Esas vendas Del pasado Y les damos Ropa nueva Ropa nueva Significa identidad Nueva Por eso Jesús Le dijo a Simón Simón Ya no eres Simón Porque eso es muy de Neza Simón carnal Si no creo Tú eres Pedro Tú eres Peter ¿Verdad? Se oye más padre No sé No era por eso Pero ahora tú eres Pedro Una roca Alguien firme No eres alguien Que va solo De lugar a lugar Este raro Y se deja llevar Por todo tipo de pasiones Ahora tú eres Pedro Una roca firme Seguro Les cambiaba la identidad Y cuando tú y yo Queremos ser libres A alguien Tenemos que cambiarles La identidad también ¿Alguien está acá Esta noche? Porque la gente Viene con identidades viejas Y tú le sigues hablando Si es que si No es que si eras Pero malo 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 Y si no Y no Y si no cambias Cuidado Vas a volverte peor Todavía Y los traemos De bajada Con su pasado Cuidadito Porque vas a volver A caer Va a andar así Eso no es Quitarle las vendas A alguien Eso es traerle Más preocupación A alguien Quitarle las vendas A alguien Es hablarle De quien ya es En Jesús No es que estoy muerto No, no estás muerto Aquí estás Déjate pellizco Estás vivo No, espérame Pero no estás muerto Pero me siento muerto Pero no estás Pero vuelo como Pero no estás Estás vivo Me ha pasado Lo he experimentado Últimamente Con mis hijos Ya llevo Algunos meses Experimentando esto Me ha dado unos resultados Extraordinarios Pero extraordinarios Cuando mis hijos Están agobiados Porque hicieron algo mal O se equivocaron O lo que sea En vez de yo decirles Es que eres un niño malo O es que te portas malo Es que tú nunca entiendes O es que tú nunca Yo en vez de hacer eso Le digo Sabes que tú eres Un niño espectacular Tienes un corazón Tan grandote Tan obediente Te equivocaste ¿Por qué te equivocaste? Yo no sé ¿Por qué te equivocaste? Pero tú no eres eso Tú no eres Desobediente Tú eres un hijo Extraordinario Con un corazón justo Te equivocaste No sé por qué Pero te amo Eres mi hijo Y hagas lo que hagas Eres mi hijo Y cuando les hablo De su identidad Se quebrantan Lloran Me sonríen No saben cómo reaccionar Me estás regañando O me estás animando No entiendo papá ¿Cómo está la cosa? Y claro que hay consecuencias Por sus errores Y si les toca nalgada Les tocó nalgada Y si les tocó castigo Les tocó castigo Pero la consecuencia Está removida De su identidad No los nalgué Porque son niños malos Desobedientes Demonios de Tasmania Los nalgué Porque son hijos buenos Que se equivocaron Y quiero enseñarles A seguir obedeciendo Es diferente la identidad Entonces la gente Llega a la iglesia Y lo seguimos tratando Como si fueran Quienes eran en su pasado Seguimos refiriéndonos A ellos Como lo que eran antes Tenemos que tratarlos Como lo que son Ahora Por eso El apóstol Pablo Ya no No conozco a Cristo Según la carne Y no conozco A ninguno de ustedes Según la carne Sino según el Espíritu Estudia su Biblia En otras palabras Yo sé quién eres No por lo que has hecho Sé quién eres Por quién vive Dentro de ti Y les hablaba De su identidad Y les levantaba Y los animaba Iglesia Está usted aquí Esta noche Esta no es El edificio Es el lugar Donde la iglesia Se reúne La iglesia Eres tú Yo Y todos nosotros Jesús Los resucita Tú y yo Los alimentamos Jesús Los resucita Tú y yo Los amamos Los cuidamos Jesús Los resucita Tú y yo Les quitamos Las vendas Les hablamos De su identidad Los dejamos De juzgar Y empezamos A aceptarlos Los tratamos Como hijos Vivos Nuevos De Dios Y esa es nuestra Tarea Es nuestro trabajo Nuestra responsabilidad Nuestro llamado Nuestro privilegio Y nuestro Gran gozo Dele un fuerte aplauso Al Señor Esta noche Alex pasa por favor Al piano Y por todos Los que están teniendo Espacio Espacio Es más vida Eres anfitrión Eres facilitador O moderador Quiero primero decirte Que estoy tan Tan orgulloso De ti No puedo Explicarte Lo emocionado Que estoy Por lo que Estás haciendo A lo mejor Tú ves pocos O muchos Resultados Pero estoy Tan Tan Emocionado Tan alegre Parezco un niño Chiquito Con juguete Nuevo De verdad Porque me emociona Tanto verlos Dar pasos Y ser generosos Y querer Amar a otros Como Jesús Los ha amado Y quiero decirte Número uno La presión No está sobre ti Para que tú Cambies la vida De alguien La presión Está sobre Jesús Tú nomás Abriste tu casa Sabes que Hoy me pegó Tanto Tanto En hechos Pablo Está Dando Su testimonio Cuando lo están Agarrando En Jerusalén Y tú Ya es la última Parte de hechos Cuando lo Lo hacen prisionero Y todo eso Pero él está dando Su testimonio A los que Lo están queriendo Meter en la prisión Y matar Y dice Lo único que he hecho Dice Es testificar De los hechos De Jesús De las verdades De Jesús Es lo único que he hecho Es más Jesús se le aparece Y le dice Pablo No tengas miedo Porque así como Has testificado De los hechos De Jesús Vas a también Testificar De mis hechos En Roma Así le dice ¿Me estás siguiendo Acá esta noche o no? Y esto fue lo que El Espíritu Santo Me habló Me dijo Andrés Tú no cambias A nadie Solo les hablas De los hechos De Jesús Las verdades Acerca Las realidades De Jesús Y es Jesús Quien cambia corazones Entonces Número uno La presión No está sobre ti Para cambiar A tus amigos Tú no cambias A nadie Tú amas Tú les abres Tu casa Les das papas Los abrazas De verdad Tienes una conversación Inteligente con ellos Los animas Es lo que tú haces Jesús les cambia La vida Porque el momento En que tú sientes Que la presión Está sobre ti Para cambiarlos Te quieres ver Todo teólogo O teololoco No es que mira Es que este verso Y luego acá Y luego te hacen Una pregunta Y dices No sé Déjame investigarlo En el internet Y luego te ves Al internet Y dices Híjole Ya me confundí Más Y porque la presión Está sobre ti Para cambiar La vida A alguien Cuando no eres tú Ni soy yo Es Jesucristo Tú solo ámalo Háblale las verdades Que ya conoces De Jesús Entonces Él los cambia Pero tú y yo Los alimentamos Tú y yo Los amamos Y tú y yo Los aliviamos Los hacemos libres Dile a tu vecino Jesús los levanta Jesús los resucita Tú y yo Los cuidamos Amén ¿Ves como Jesús Trabaja junto con nosotros? Lo otro hermoso De estas tres historias Que nos muestran Lo que tienen en común Es que Jesús Rehusa Hacer todo el trabajo Solo Jesús no hace Todo el trabajo solo ¿Por qué? Porque tú y yo Somos parte de su equipo Jesús siempre Nos va a involucrar A ti y a mí En su tarea No es glorioso eso Porque cuando tú Llegas a la eternidad Tú llegas al cielo No solo Jesús va a decir Mira son todos estos Los que yo salvé Sino que Él va a decir Son todos estos Que yo resucité Y que tú cuidaste Por eso habrá recompensas Y habrá coronas Porque no solo somos Participantes De su tarea Somos participantes De su recompensa Y su herencia Por eso nos incluye Está usted acá Esta mañana Es noche ya Pero me emocioné Tanto que pensé Que era domingo En la mañana Siento al Espíritu Santo En este lugar Dios te ha estado hablando Esta noche A lo mejor tú veniste Y dices Andrés Mi relación con Jesús Está muerta No lo conozco He escuchado de Él He oído hablar de Él Pero no tengo una relación Con Él Mi corazón con Jesús Está muerto esta noche Yo quiero una relación Personal con Jesús Si tú sientes Que tu relación Con Dios Está muerta Tú quieres Una relación personal Viva Verdadera Con Jesús Esta noche Ahí en tu lugar Levanta tu mano Dime Andrés Aquí estoy Quiero que ores por mí Veo tu mano Dios te bendiga Veo tu mano 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 Veo muchas manos levantadas Dios te bendiga Ahí en nuestro lugar Vamos a orar Cierra tus ojos Dí conmigo Señor Jesús Gracias porque me amas Gracias por dar tu vida En la cruz Por mis pecados Perdóname Límpiame con tu sangre Limpia mi pasado Limpia mi vergüenza Te invito a vivir En mi corazón Como mi Señor Y mi Salvador Lléname de tu Espíritu Santo Y hazme una persona nueva El día de hoy Te entrego el resto De mi vida Quiero conocerte más Quiero amarte más Quiero compartirte Con la gente que conozco Amén Y amén Si tú hiciste una oración Como esta por primera vez De recibir a Jesús En tu corazón Por fe Quiero que levantes tu mano Y en tu lugar otra vez Que me digas Andrés Yo hoy recibí a Jesús En mi corazón Levántala bien Veo tu mano Veo tu mano Veo tu mano Veo tu mano Veo muchas manos Aquí también atrás También un fuerte aplauso Wow Gracias a Dios Voy a decirte Que hagas algo Que usualmente No les digo que hagan Acércate A cualquier persona Al final de la reunión Y dile cuídame Sale Quiero hacer otra cosa Sé que Sé que hay Muchos aquí Que Dios les habló Esta noche Dicen Señor yo quiero Que tú me uses Este año Yo quiero alimentar A la gente Quiero amar a la gente Quiero Quiero hacer libre A la gente Que tú traes Por gracia Yo quiero ser usado Este año Y si Dios Estuvo hablando Esta noche Con el mensaje Quiero que también En tu lugar Tú levantes tu mano En donde tú estás Quiero que Me ayudes pasando Aquí al frente Si quieres hacerlo Rápido Ponemos el pie Y nos pasamos al frente Quiero orar contigo Y luego vamos a terminar Señor Señor quebranta Nuestro corazón Con lo que quebranta Tu corazón Señor queremos ser parte De tu gran tarea Y gran sueño En esta ciudad En esta nación Hay tantos jóvenes Amigos Familiares Que este año Estamos creyendo Que tú vas a resucitar Tantas personas En la ciudad Que hoy ni conocemos Que tú vas a resucitar Lo creemos Dios Vas a traer tu palabra A sus vidas Vas a traer tu verdad A sus vidas Vas a cambiarles Y yo quiero participar Contigo este año Quiero participar Contigo este año Señor Dame el corazón Que tú tienes Por ellos Enséñame a alimentarles Enséñame a amarles A cuidarles Enséñame Señor A hacerlos libres Con la identidad Que tú les das Señor Dame un corazón Por las personas Ayúdame a amar A las personas Amar a mis amigos Amar a gente Que viene Aún desconocidos Yo quiero Aceptarles Amarles Conversar con ellos Orar por ellos Yo quiero ser La iglesia La iglesia Que cuida La iglesia Que ama La iglesia Que alimenta A la gente Que llega A ti Señor Jesús Úsame Úsame Señor Jesús Yo quiero ser Usado por ti Este año Si quieres hacerlo Estás aquí al frente Ahora por alguien Que está cerca de ti A tu lado Dile Señor Este año Danos tu corazón Danos tu amor Por la gente Señor Danos tu Este deseo De ver a las personas Transformadas Danos compasión Por nuestros amigos Por nuestras amigas Por nuestra familia Señor queremos Ser usados Este año Ahora por la persona Que está a tu lado Señor Úsalo este año Úsala este año Para cuidar a gente Para amar a gente Para alimentar A las personas Señor Acércale personas Que necesitan De cuidado De atención Úsalo este año Te pido Señor En el nombre de Cristo Jesús Vamos ora por él Ora por ella Úsalo Señor Sí Úsalo Señor Úsalo Señor Quebranta nuestro corazón Con tu corazón Solo tú puedes resucitar Pero solo nosotros Podemos cuidar Te pedimos Señor Que hagas algo En nuestros corazones Danos amor Por nuestra ciudad Amor Por nuestros amigos Amor Aun por desconocidos Úsanos Úsanos Señor Sí Señor Tú puedes mover montes Tú puedes resucitar Gente en esta ciudad Tú salvas Jesús Por siempre Todo es salvación Sí Jesús La muerte En la muerte Puede resucitar Mi sol Puede mover montes Solo Dios puede salvar Mi Dios puede salvar Por siempre Vamos canta esto Con todo el corazón Jesús Muerte venció En la muerte En la tierra Tu luz brillará En la tierra Tu luz brillará Cantamos Por la gloria De tu majestad De tu majestad Jesús